Pregunta oral en pleno sobre destino y justificación de los fondos europeos de desarrollo regional correspondiente a los años 2014 y 2015, formulada por don Antonio Urbina Yeregui. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, la pregunta que teníamos es la siguiente. ¿Qué destino se ha dado y qué justificación se ha enviado a la Unión Europea referentes a los fondos FEDER para la región de Murcia correspondientes a los años 2014 y 2015, que suman un total de 78.768.088 euros? Añado que el número 8 es el número de la buena suerte, así que espero que la región de Murcia salga bien parada en estas justificaciones. El 8 en China. Gracias, señor Urbina. Para responder por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor consejero. Señor Carrillo. Gracias, presidenta. Señor Urbina, voy a intentar contestarle. Vamos a ver. Efectivamente, usted me está hablando del periodo 2014-2020, pero tengo que contarle un poco la cronología de este periodo. El acuerdo de asociación entre España y la Unión Europea es el primer paso para la puesta en marcha de todos los proyectos de cualquier área de los fondos estructurales. Ese acuerdo de asociación se firma el 30 de octubre de 2014. Es decir, tanto en el caso de España como en el de todos los países, el periodo ha comenzado en la práctica un poco más tarde. El 30 de octubre de 2014. A consecuencia de eso, la Comisión Europea estableció que no habría ningún pago en el año 2015 para aquellos países o regiones, porque hay proyectos que son nacionales y proyectos regionales, que no hubieran firmado su programa operativo durante el año 2015. Efectivamente, la región de Murcia fue una de las primeras regiones que firmó su programa operativo, FEDER. Concretamente, nosotros lo hicimos el 13 de mayo de 2015. Lo hicimos después de Ceuta, Melilla, después de Navarra y después de La Rioja. El siguiente fuimos nosotros. Fuimos de las primeras regiones y lo hicimos el 13 de mayo de 2015. Entonces, efectivamente, no hemos podido certificar nada, pero sí ejecutar. De tal manera, yo le voy a tranquilizar. Lo que dice Europa es que en 2014, ese año no ha valido, la previsión de 2014, sus cifras son correctas, era 39,2 millones pasa a 2015 y entonces se junta con los de 2015, con los 39,4 millones de 2015. Y son esos 78 millones que tenemos para 2015. Nosotros estamos empezando a ejecutar como nos corresponde. Pero no ha habido problema con 2014 porque todo ha pasado de 2015. Gracias, señor consejero. Para preguntar o replicar, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Y aparentemente es tranquilizadora, de lo cual me congratulo realmente. Pero yo quería indicar dos cosas respecto a los nuevos programas operativos. Sabemos que el acuerdo de Asociación de España y los programas operativos ahora son obligatorios. Y además, el nuevo programa Horizonte 2020 añade una cuestión novedosa. Y es que marca como primer objetivo temático potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Es decir, que a diferencia de los fondos FEDER que se habían venido ejecutando, ahora tiene que tener este valor añadido de I más D. Y por lo tanto, hay que destinar más a proyectos de I más D y menos a infraestructura. Esta es una característica fundamental del nuevo programa. Y yo creo que estamos de acuerdo porque coincido en que Murcia con su RIS3 va en esa línea. ¿Cuál es el problema? El problema que detectamos es que, debido a las justificaciones de años anteriores, el problema no es que por temas operativos o de firma de los convenios tardíos no hayan llegado los fondos o se hayan congelado los fondos que se transfieren a España. Y esto no es algo que ataña solo a la región de Murcia, sino que lo que ha pasado es, y sobre todo el motivo de esta pregunta es la preocupación de las noticias aparecidas en abril, que indican literalmente que la Unión Europea detecta graves deficiencias en la gestión de los fondos, de España, de fondos FEDER, graves deficiencias e irregularidades, y leo literalmente del informe, en la aplicación, gestión, seguimiento y justificación de los fondos, destacando irregularidades en materia de contratación pública. Esto lleva una semana después al anuncio de que se bloquean 1.122 millones para España de fondos FEDER y que solamente se desbloquearán dentro de un año si España justifica debidamente. Es decir, hay una preocupación importante, no solo nuestra, sino de la Unión Europea, que obliga a justificar. Y la justificación de los fondos hasta el 2013 son proyectos ejecutados ya, no se puede actuar sobre ellos. Pero del 2014, aunque se haya pasado al 2015, los proyectos que se van a ejecutar, insisto, deben tener este valor añadido y más de. Y simplemente voy a acabar citando, incluso haciéndoles casi una solicitud, aprovechando esta pregunta, que es la siguiente. Hemos detectado que, por ejemplo, uno de los programas estrella del Ministerio de Industria es la dotación de infraestructura científica para las comunidades autónomas. A esa convocatoria suelen acudir universidades, centros de investigación, empresas en general. Bueno, pues la región de Murcia recibió, para el año 2014, cofinanciar fondos en esa convocatoria 533.883 euros. Solamente que lo recibió en su mayor parte la Universidad de Murcia y una pequeña parte la Politécnica de Cartagena. Lo cual significa que proyectos aprobados y evaluados positivamente tuvieron que ser desechados. Por contraste, por ejemplo, comunidades similares y en el mismo rango de clasificación de cara a la Unión Europea que Murcia tenemos. Andalucía, 27 millones destinados a fondos de las universidades públicas en infraestructura y más de. El 7% del presupuesto de fondos FEDER. Castilla-La Mancha, por poner un Gobierno que en ese momento lo estaba gestionando el Partido Popular. Castilla-La Mancha, 10 millones, el 14% de los fondos FEDER. O Galicia, 11 millones, el 9% de los fondos FEDER. Esos 500.000 que se le dan infraestructura pública de investigación en la región de Murcia es el 1,35. Ocho veces menos que otras comunidades autónomas similares. Esto nos preocupa porque de cara a justificar inversiones en I más D, si se están dejando sin financiar este tipo de cosas, pues es grave. Y ya por acabar, el CEBAS, por ejemplo, que es nuestro centro de referencia en investigación agronómica en la región de Murcia, en el 2014 se le asignan cero euros de fondos FEDER. Nuestro llamamiento es que para mejorar las justificaciones e ir en la línea que marca el horizonte 2020 y el propio RIS-3, hay que tener más en cuenta los proyectos ya evaluados y aprobados en el Ministerio de Industria que requieren estos fondos FEDER. Para instituciones públicas de la región de Murcia, destinados a investigación. Muchas gracias. Gracias, señor Urbina. Tiene la palabra el señor Carrillo. Vamos a ver. Voy a contestarle en varios trozos porque usted ha hecho varias preguntas y le voy a anticipar. Esta última expresión que ha hecho usted respecto a las universidades, respecto a investigación, se corresponde con fondos que no gestiona la comunidad autónoma. Como ha dicho usted, gestiona el Ministerio de Industria y lo ofrece. Yo no me he preparado la respuesta a esa pregunta porque no la conocía. Usted me lo acaba de decir, no la tengo escrita y yo lo puedo estudiar y conocer para ver un poco cómo es. Mire, nosotros estamos hablando de lo primero. Efectivamente, si hay una noticia en abril de que España había gestionado parte de los fondos europeos de manera inadecuada y que podía haber eso. Bueno, hablaba de varias regiones. Hablaba de Andalucía, hablaba de Cataluña, no hablaba de Murcia. Murcia no ha tenido ningún problema. Lo digo porque yo me leí muy bien esa noticia y ahí no hablaba de Murcia. Murcia, creo… Bueno, no se ha terminado toda la justificación de los fondos porque no se ha terminado del periodo 2007-2013, pero nosotros no hemos tenido ningún problema. Lo segundo, en el periodo 2014-2020 rige la norma N más 3. Es decir, como le he dicho, el 2014 ha desaparecido porque hemos llegado tarde, la Comisión Europea llegó tarde y todo empieza en 2015. Bueno, pues la justificación de 2015 la podemos hacer hasta tres años después, 16, 17, hasta 31 de diciembre de 2018. En ese sentido, podemos estar tranquilos. Pero yo le digo que nosotros en 2015… En 2014 no se pudo hacer nada, no teníamos firmado todavía nuestro contrato. En 2015 lo firmamos el 13 de mayo, pero nosotros ya hemos empezado a ejecutar muchos fondos en todos los ámbitos. Investigación de desarrollo tecnológico, innovación, tecnologías de la información y comunicaciones, competitividad de las pymes, medio ambiente y eficiencia de los recursos, luchar contra la pobreza. Entonces, estos son los ejes de actuación que tenemos. Invertir en educación, desarrollo y capacidades de aprendizaje permanente. Estos son los ejes. Cada uno de ellos tiene actuaciones muy concretas. Y nosotros, durante el mes de 2015, hemos ejecutado muchas de ellas y lo estamos haciendo en 2016. Y ahora le voy a hacer una crítica. Lo siento, pero usted es muy educado y yo también lo voy a hacer, pero tengo que hacer una crítica. La principal amenaza que tiene esta región para gestionar los fondos FEDER son las enmiendas a los presupuestos que se han hecho. Porque se han cogido créditos de gasto, o sea, partidas de gasto, que están aplicadas a fondos FEDER y se han aplicado a otra partida que no está cofinanciada. Y nosotros, si hiciéramos caso partida por partida a los presupuestos, no gestionaríamos durante el 2016 gran cantidad de fondos. Y, además, no recibiríamos los ingresos correspondientes. O sea, esto es un problema para la gestión de los fondos y también para los ingresos de las… Por favor, vaya terminando, señor consejero. Yo, durante todo el debate presupuestario, hice mucho énfasis en este tema. Este tema es muy importante. Y, posteriormente, he dicho, el Gobierno no va a dejar de perder fondos europeos y va a tener que hacer modificaciones presupuestarias, respetando la voluntad de la Asamblea, pero va a tener que hacer modificaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor consejero.